Hola Alex, buenas noches, saludándote aquí, esperando que todo esté bien para todos. Hoy, en una nueva sesión de nuestro inglés para construcción, hoy un tema interesante porque después de haber visto lo de contratos, que mucha gente le encantó, porque no se imaginaban que el tema de contratación en construcción esté tan, como tan organizado, ¿no? Entonces, se pensó, bueno, ¿y ahora qué? Pues vamos a ir navegando un poquito, documentos un poquito de eso, de negocios, para entender un poquito la terminología, porque eso sí que no nos la enseñan menos, ¿no? O sea, creemos que como contrato se dice, y se dice contracting, y solo es quitarle la O, cosas así, ya estamos al otro lado, y realmente el idioma legal es clave. Así que, bienvenido Alex, vamos a navegar este tema tan fundamental y ver cómo vamos avanzando y ayudando a las personas. Entonces, estamos juntos, estás en tu casa, y un saludo especial al equipo de Fundamental English, a Magnetic Group, al Lone Star Community College, y a todas estas personas que continúan semanalmente acompañándonos, acompañándonos en esta iniciativa que pronto, no sé si lo sepas, pero pronto, estará en las 40 mil vistas. Eso es algo maravilloso. Nunca pensamos en nuestras metas de llegar a esos números, pero lo hacemos con mucho gusto y esperamos poder. Así que, las personas que nos están viendo, como siempre, por favor, compartan para que nos permitan llegarles a más personas de este beneficio que es. Así que, adelante Alex. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. En el material que Magna preparó para esta sesión, tenemos una oportunidad muy grande que quisiera compartirles del acercamiento al inglés. Entonces, hoy vamos a hacer algo un poquito distinto. Vamos a ir a utilizar una herramienta que ustedes conocen muy bien, pero la vamos a optimizar en cuanto al uso que podemos darle para aprender más inglés. Esta es la sesión 4. Y, como les habíamos anunciado, es la parte 2 de contracts, de los contratos. ¿Por qué? Porque vamos a tomar un contrato real y lo vamos a mirar detalladamente para entender muchas cosas del inglés. Y, con la ayuda de Jorge, vamos a entender lo que hay alrededor de la tecnología que hay allí. Entonces, lo que hemos decidido es poder mirar el contrato en cuanto al inglés para poder explotarlo y aprender inglés y avanzar en el conocimiento del idioma. Pero también vamos a ver el porqué de la terminología que se está usando allí. Entonces, nos invitamos, recuerden, por favor, compartir con las personas que, como ustedes saben, se pueden beneficiar de estas lecciones. Y no solamente esta, sino que pueden ir a las sesiones anteriores que encuentran en la NPH de la Texas Hispanic Instruction Association. Y ahí encuentran tanto las clases de inglés de negocio como el inglés para construcción. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el contenido. Vamos a ver un contrato de nuestra, ¿sí? El contrato real. Y vamos a aprovechar al máximo el estudio, el contrato para aprender el vocabulario. Y para eso nos vamos a apoyar en la herramienta de traducción que tiene Google. Entonces, les vamos a mostrar cómo podemos aprovechar lo que hay allí, no solamente para informarnos, sino para avanzar en nuestro aprendizaje del inglés. Bueno, entonces, let's start. Comencemos. Esto es lo que les vamos a presentar hoy. Es un contrato que tiene muchas cláusulas y esas cláusulas van a estar delineando lo que dos partes han acordado. Vamos a mirar estas cláusulas y le llaman el clausulado. Y vamos a ver las advertencias formales que hay allí. Y luego de esto siguen unos detalles que son generales a los contratos, que es la letra pequeña, digamos, que es general en todos los contratos, que no lo vamos a poder ver aquí. Pero para que ustedes sepan que sí existe algo un poco más después de esto, pero es algo generalizado. Aquí hay importante, lo que vamos a mostrarles es esto que es muy común. Este es el documento que más se usa en la construcción, porque en un contrato este documento se usa muchas veces. Este documento es lo que llaman como el release, pero es para que te paguen. Entonces, este final release es para decir, yo te voy a pagar, pero tú no vas a poner ninguna cláusula o ninguna hipoteca en ese proyecto. Entonces, quiere decir que el subcontratista recibió un dinero y no va a proceder a hacer absolutamente nada, porque ya se le pagó. Entonces, este release de fondos es parte del contrato y es el documento que más se utiliza por parte de los contratistas generales, pero muchas veces a nuestra comunidad latina ni siquiera se lo hacen firmar, ni siquiera lo exigen, porque así como dice, aquí se le está pagando, muchas veces a la gente ni se les paga. Entonces, este documento genera decir si se les debe este dinero. Entonces, muchas veces las personas por no firmar contratos, por hacer todo muy informal, se ven expuestos a muchas cosas. Entonces, aquí este es tal vez el documento que más se usa, pero a su vez es el documento que menos términos tiene, etc. Y lo que tú dices en la letra menuda está el formato de contrato que tiene 31 cláusulas y ese es uno de los, te cuento, no es el más grande que usamos y tiene 31 cláusulas, pero si supiéramos usar ese tipo de contratos estaríamos nosotros mucho más protegidos para cumplir y para que te cuento. Bueno, muchas gracias. Sí, entonces, vamos a aprovecharlo al máximo. Para esto, nosotros vamos a utilizar el vocabulario que aquí vamos a hacer algunos ejercicios para poderles mostrar qué pueden hacer ustedes cuando tengan enfrente un contrato de estos y no tienen todavía el nivel para poder entender todo, todo lo que hay allí. Y eso es algo serio, eso es algo muy, muy importante. Entonces, la recomendación que les tenemos es aprovechar la herramienta de traducción que tiene Google. Miren, muchas personas hace unos 10 años, más o menos, veían como, no, pues parece que estuviera hecho por el traductor de Google, decíamos, que no tenía sentido, no tenía forma, no tenía lógica, pero resulta que ya hace unos 4 años largos que Google implementó un nuevo algoritmo de procesamiento de lenguaje con el cual puede hacer un procesamiento mucho más humano. Y lo que había, toda la base de datos que había acumulado en su construcción de todas las contribuciones que hacemos, bueno, algunas personas lo hacemos, yo lo hago personalmente, a la base de datos que ellos tienen de vocabulario, nosotros cuando traducimos tenemos la opción de agregar vocabulario según nuestra experiencia. Lo agregamos, lo sugerimos y ellos lo comparan con las contribuciones de muchas otras personas y finalmente gradúan algunos términos, algunas palabras o expresiones completas y eso es lo que ya le ofrecen de ahí en adelante. Yo he tenido la experiencia que contribuyo una palabra o una frase hoy y a los tres días la contribución mía ya estaba allí. Entonces, es algo muy dinámico de lo cual nosotros podemos aprovechar para seguir, para conocer y explorar un documento al máximo. Entonces, voy a mostrarles aquí lo que voy a hacer es, voy a salir de la presentación como la tienen ustedes aquí y les voy a mostrar cómo podemos llegar. Aquí tengo mi pantalla y aquí tengo listo una pantalla, una ventana del traductor de Google. Tenemos este título y nosotros lo podríamos entender. Dice aquí liberación final y exención de grabamento. Para mí en realidad eso sigue siendo lejano. ¿Sí? Como así, exención de grabamento. Allí vamos a hacerlo entonces en dos tiempos. Yo voy a explicar la relación con el inglés y Jorge va a apoyar lo que hay legal alrededor de eso. Digamos que final release sí puede ser liberación final. Gramaticalmente release significa liberar y final es el adjetivo de esa palabra. Waiver of Lean dice aquí exención de grabamento. En esta palabra Lean la habíamos visto en la sesión anterior. Resulta que este wave es un verbo que significa otorgarle a alguien la capacidad de omitir una responsabilidad. Omitir cumplir una responsabilidad o liberarlo de alguna responsabilidad anteriormente. Eso es wave. Waiver sería aquello que nos libera de alguna responsabilidad. Esto se ha traducido como exención y la relación no es tan lineal, digámoslo así. Pero tenemos dos opciones aquí a nivel de lenguaje antes de que Jorge nos vaya a contribuir otra parte. Si nosotros, miren, encontramos aquí la definición de waiver, dice que dice an actor instance of waiving a right or claim. La acción o instancia de eximir un derecho o reclamo. Entonces, alguna aclaración que nosotros tengamos o necesitemos la podemos hacer a nivel de vocabulario, pero en esta sesión la idea no es que ustedes queden solos y solamente con la ayuda de un traductor, que es muy bueno, se los reitero. Jorge, ahora sí. Mira, es que esto es lo que sucede. Cuando en construcción en Estados Unidos no te pagan y pasa un tiempo prudencial de que no te paguen y tu salida es colocar un gravamen, una hipoteca sobre esa propiedad. Entonces, para evitar, hay gente que también le pagan e igual coloca la hipoteca. Entonces, para evitar y tener total claridad, antes de que te paguen, te están diciendo este subcontratista tal, tal, tal de este contrato ha cumplido con su labor y le voy a pagar. Pero para poderle pagar, tiene que decir que reconociendo va a recibir el pago y renuncia. Una vez reciba el pago, no renuncia desde ya. Una vez se compruebe el pago, renuncia a un gravamen sobre la propiedad. Porque eso es, básicamente los liens son como quejas al dueño de que el constructor no le ha pagado. Entonces, protege porque es como, algo así como que usted va, usted sabe que aquí en las americanas son muy dados, quiero hablar con su supervisor. Cuando uno no llega a un acuerdo con alguien o no le gusta el servicio, no le gusta la respuesta. El siguiente paso es, quiero hablar con su supervisor. Para escalar, se llama eso el problema. Entonces, si a mí no me pagan y yo no sé si el dueño le pagó al contratista. Entonces, yo escalo ante una corte y digo, señor juez, vengo a poner un lien porque no me han pagado. Y ellos le notifican al dueño. Su propiedad tiene un gravamen. ¿Qué quiere decir? Que ellos no lo van a poder rentar, ni vender, ni hacer ninguna transición, nada con la propiedad. O sea, los ponen problemas. Pero si el contratista, el dueño ya le pagó o el contratista se supone que no ha cumplido con el cobro o lo que sea y le está trasladando el problema a su gente, entonces el que va a quedar mal es el constructor. Y usualmente empieza a aparecer el dinero de algún lado. Los constructores no les gusta que les pongan lince. Entonces, este documento es un documento que pone el constructor, quien firmó el contrato con el subcontratista y le dice, listo, te voy a pagar, fírmame acá, que no me vas a colocar un gravamen porque yo te voy a pagar. Pero también es evitar de que yo te pague y tú vayas y pongas un gravamen porque quieres más dinero, porque etc. Entonces, ahí viene el release para eso. Entonces, este es un documento, por eso lo trajimos, porque es el documento que más se debería usar, porque es cada vez que te pagan. Pero que no, la gente no sabe de este documento, ni tampoco de los links y mucha gente no les pagan a nuestra gente. Entonces, las hemos venido educando, no solo en este escenario, sino en nuestros coaches, en nuestras clases de colegio, etc. De cómo lograr que sean compensados. Bueno, muchísimas gracias. Cada vez se logra un mayor entendimiento o una mayor comprensión de lo legal que hay alrededor de esto. Y eso es algo nuevo para nosotros en nuestra cultura. Bueno, vamos a avanzar en cuanto al inglés y tenemos por aquí algo que vamos a aprovechar, la herramienta de traducción para un término que les quiero presentar. Dice aquí. Aquí eso significa este subcontratista. ¿Sí? Bueno, tenemos un apóstrofo, le llamamos a S, un apóstrofo y una S. Este recurso se usa para expresar posesión. Quiere decir que lo que siga después de este apóstrofo y esta S, pertenece al subcontratista. ¿Qué es lo que pertenece? Y en realidad hay varias cosas. Recibo, el recibo de pago. La liberación y la exención de gravamen. ¿Sí? Y eso se va a entender de ahora en adelante como liberación y exención de gravamen. Dice aquí. Es entered into. Nosotros lo podemos entender como es ingresado por. Y eso en realidad como que. Si alguien dijo, al recibo y liberación, etcétera, a esta liberación y exención de gravamen de este subcontratista, es entrado, no, es entrado por, y aquí hay el espacio, una persona que sería el subcontratista. ¿Sí? Este, este espacio. Ese es el subcontratista, sí. ¿Perdón? Sí, ese es el subcontratista. El subcontratista. Aquí vamos, el nombre. Aquí pusimos una dirección ficticia, pero aquí este es el espacio para el subcontratista. Dice, quien ha furnished, es quien ha suministrado labor, que es mano de obra, materiales, suministros y o otros bienes, u otros bienes o servicios. Y entre paréntesis hay una aclaración, colectivamente los servicios. Bueno, pero a mí me hace ruido este término, es enter into, a este, a esta liberación y exención de gravamenes, se entra. O sea, realmente lo que es, es que es presentada por, porque este documento lo prepara el, el, el contratista, nosotros lo hacemos es porque el subcontratista muchas veces ni lo hace. Entonces, uno lo prepara y se lo, y se lo entrega, pero él lo diligencia, por así decirlo. Sí. Entonces, y él no, y él no lo presenta para poderles pagar. Entonces, este documento es presentado, ¿sí? Por, es presentado por, o sea, miren, miren las dos, las dos cosas que nos muestra Jorge allí. Es presentado por y, ¿cómo dijiste? Diligenciado por tal persona. Vamos a llegar hasta aquí solamente. Miren, el término que tenemos es celebrado por. Entonces, en la celebración, sí, porque ambos son los que ingresan en este acuerdo, en la celebración está el que lo prepara, o sea, los dos tienen que aportar. Se pueden sentar a hacerlo, a hacerlo los dos, o uno lo prepara y la otra persona es quien lo firma. Entonces, esta celebración de contrato, que para nosotros podría perfectamente ser otra palabra, en inglés se está tomando como es ingresar a un acuerdo mediante la participación en la elaboración y firma de este acuerdo. ¿Sí? Entonces, bueno, eso era lo que les queríamos aclarar en esta primera parte. En conexión con, y miren que en conexión con, para mí eso es simplemente conectado con, pero hay una dirección, y esta es una dirección, que no la van a buscar porque no va a aparecer. One, two, three, four, Mason Road, Haiti, Texas. Continúo aquí. Y este es el code que no es de Texas. Solo por ilustrarles que esa en conexión con es en realidad. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Muy importante que aparezca una dirección. Es porque esto es un gravamen. Es un gravamen sobre un bien, donde se supone que tú construiste. No es sobre una persona, porque tú no construiste la persona. O sea, no es la persona, sino tú estás grabando un bien, que es donde se supone que hiciste el trabajo. Y tienes que probar que trabajaste ahí. Entonces, si ese edificio tiene 40 años de construido y no hay ningún trabajo, pues no. Y si es un lote, pues tampoco. Entonces, no es para que alguien vaya y diga lo que quiera. No, sino aquí está el inmueble donde reposa mi trabajo y donde hay un dueño y un contratista que ya se beneficiaron de él. Entonces, yo ya hice mi trabajo, ya completé, ya hice la entrega de mi mano de obra, mis materiales, de lo que sea. Y están en este proyecto, en esta dirección. Exactamente. Entonces, la relación que hay es muy importante. O sea, este es el bien que no se puede grabar, ¿cierto? Que no se puede grabar. No se puede comprometer. Bueno, ¿y por qué se necesita especificar esa dirección? Porque es la misma que se describe a continuación. Dice, como legalmente descrita. O sea, como está legalmente descrita en purchase order. Es una orden de compra. ¿Sí? Una orden de compra. Número. Y hay un número. Y entre paréntesis está la aclaración. Esto se va a entender de ahora en adelante como the property. La propiedad. ¿Qué será entonces? Y hay un acuerdo, que es ese PO, porque en inglés se le dice PO, a esa orden de compra. Purchase order. Ajá. Y hay un, o sea, que hay un acuerdo legal, para lo cual yo estoy haciendo el reclamo sobre esa propiedad. ¿Sí? Bueno, entonces, miremos, dice, mire lo que la, ¿Por qué se, quién se menciona aquí? En PO, que sería la purchase order. Y hay un número que sería the property. Own. Entonces, están todas las posibilidades. Own es poseer. Correcto. Own sería como poseída o de propiedad. Iván, quería mostrarles en el traductor. Allá simplemente les lo van a encontrar como propiedad de. ¿Sí? En realidad es poseída por, o list, es alquilada o arrendada, rentada, o licenciada a, usada o ocupada por Magna Group. En realidad es, sí. Correcto. No hay más, no hay más opciones. A ti te contrata el dueño, el que renta la propiedad, el que tiene la autorización para hacerlo, o sea, el que tiene un, la licencia para usar esa propiedad. Puede ser, porque puede ser, por ejemplo, para un evento. ¿Sí? Una feria o algo así. O que la está usando. O en el caso de nosotros, cuando estamos construyendo, la tenemos ocupada, o sea, en ese momento. ¿Sí? Entonces, como, como ellos trabajaron y le dieron valor a esa propiedad, en ese momento, que era, o que estaba bajo el control. Llamémoslo así, para resumir todos esos cinco puntos. Entonces, están reclamando un gravamen sobre la propiedad, porque no, porque no han sido pagados. En este documento lo que hace es, release el derecho, o sea, liberarse del derecho de hacer gravamen, porque les van a pagar. Entonces, está uno en un lado o está en el otro. Pero es importante explicar este formato, que es para poder recibir el pago, y que uno siempre lo debería llenar. La gente dice, no, yo no lo lleno porque, ¿qué tal no me paguen? Todo lo contrario. Si uno entrega esto, está demostrando que oportunamente ejerció el trabajo y trabajó ahí, etcétera. A no ser que el contratista dice, usted me mandó esta carta y no tengo ni idea de qué es. Usted está loco. Entonces, la gente no lo hace porque piensa que está perdiendo el derecho a colocar, y todo lo contrario, está justificando el derecho a hacerlo. Porque si pasa el tiempo y no le pagan, entonces ahí, este texto, se vuelve el derecho de hacer, de colocar el gravamen, porque no cumplieron, y él sí cumplió. Él sí dijo, ok, yo ya entregué, echan, aquí está el valor que me deben, y aquí está el release. Pero si no me pagan, ¿ves? Entonces, y como vas a ver más adelante, esto inclusive está notarizado. O sea que él lo hace con un testigo, que es un notario en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, lejos de ser un problema, es una necesidad muy importante para yo poder comprometer a que me paguen. Bueno, muchas gracias. Vamos a examinar la siguiente, la siguiente anotación. Me permiten. Dice aquí que los servicios, pero quisiera mostrárselos aquí para hacer una aclaración. Dice aquí, los servicios, the services are furnished, son suministrados o son prestados, ¿sí? Pursuant to, y la opción que nos ofrece Google es muy aceptable. Dice de conformidad con un acuerdo de subcontratación principal. Es un master subcontracting agreement. Es un acuerdo de subcontratación master principal, ¿sí? Dice dated as of April 23, 2021. Ahora vamos a hablar un poquito de esa fecha, porque miren que hoy no estamos a abril 23, ¿sí? Entonces, eso tiene una fecha pasada allá. Vamos a ver por qué. Me interesa mostrar esa palabra pursuant, que es de conformidad a... Pero, ¿cuál es lo que implica en realidad esa palabra? Resulta que pursuant, que sería de conformidad a conformidad, tiene ese verbo pursue, que es perseguir, pero perseguir tiene otras opciones. Si ustedes hacen clic en el traductor, en la palabra, van a encontrar que es seguir o proseguir o continuar o buscar, ¿sí? Que prosigue, o sea, no es que sea de acuerdo a solamente, sino que después de un master agreement, que se tuvo anteriormente, se está celebrando este acuerdo. Primero hubo un acuerdo master y ahora se está haciendo esta otra aclaración. Claro, porque este acuerdo es un acuerdo de pago. Este es el acuerdo de pago de ese master contracting. Entonces, hay un plan, ok, usted va a colocar 10,000 pies cuadrados de alfombra, y apenas colocó los 2,000, va a cobrar los 2,000. Entonces, le decimos, ok, tráiganos su release of waiver. Entonces, viene con este documento debidamente firmado, coloca el valor y todo de lo que se trata, y notarizado. Y eso quiere decir que él está haciendo uso de que cuando le paguemos esos primeros 2,000, renuncia a afectar la propiedad por ese efecto. Exacto. Y eso, ese primer contrato se celebró en abril. Sí, el 3 de abril, hoy es 11 de mayo, entonces ya se terminó el trabajo, y ahora ya se está diciendo, terminé, y renuncio a poner un grabamento sobre esta propiedad. ¿Cuándo me paguen? Sí, cuando me paguen. Ah, cuando me paguen. Cuando me paguen. Sí, porque... Bueno, entonces... Yo no voy a renunciar a él si no me pagan. Y el hecho de que yo llene estos documentos, no estoy renunciando. Lo que renuncia es cuando tengo el recibo de que me pagaron y está en el banco, ¿no? O sea... Pero todo esto demuestra buena fe, demuestra el que debe hacer las cosas bien. Y esto de tener las fechas, de cuándo terminó, etcétera, y tener esto es clave, porque la corte, etcétera, pide pruebas de cuándo trabajó, de qué antigüedad tiene eso, porque si no se hace durante los tiempos, ya después es otro tipo de pleito, por decir algo así. O sea, yo no puedo ir a reclamar dos años después. Y para eso me imagino que hay... Hay unos tiempos, 60, 90 días, y la presidencial es diferente, y comercial es diferente, y público es diferente. Aquí lo que hay es que este Master Agreement, que se celebró en esa fecha, fue entre el subcontratista, que ya se mencionó, se aclaró quién es, y la compañía, que es Magnat Group, que sería... ese acuerdo se le va a llamar el Agreement. ¿Sí? Bueno. La siguiente cláusula dice B. Entonces, ¿por qué? Dice, for services performed... por los servicios ejecutados, subcontractor has been paid... Y aquí hay un espacio. ¿Qué va en ese espacio, Jorge? El valor... El valor que facturaron. Por eso dice aquí, payment. ¿Sí? Eso fue lo que allí se había acordado, y aquí se va a seguir refiriéndose a ese valor como el payment. ¿Sí? Under the terms of the agreement, bajo los términos del agreement. ¿Qué era agreement? ¿Recuerdan? Hubo una explicación anterior a lo que se le va a llamar agreement, es a este Master Subcontracting Agreement, que tuvo lugar el 23. de abril del 21. ¿Sí? Entonces, tiene mucho sentido. Bajo los términos del agreement, por trabajo, por el trabajo a ser ejecutado o desempeñado. Bueno. Sigue allí. En consecuencia a ese agreement, lo dijimos, de conformidad, llamémoslo así, de conformidad, al agreement, al acuerdo, and in consideration of the payment, y en consideración del payment, como the receipt, el recibo, and sufficiency of which, y la suficiencia del cual, están aquí reconocidos, el subcontratista representa, garantiza, y covenants, quiere decir, pacta, o, en realidad, ese es el término que quería regalarles aquí, covenants, covenants significa pacto, es un acuerdo, solemne, llamémoslo así, que, entonces, a mí me llamó mucho la atención, el uso de, de este, ¿dónde está? Quisiera tomar solamente este, tomemos solamente esta parte. El subcontratista, nosotros decimos, en español, declara, ¿sí? En inglés, el término que hay, así, declara, garantiza, y se compromete, ¿a qué? En español decimos, me comprometo a, pero, el término, covenants, es un término, un compromiso, de un pacto, muy solemne, o sea, es donde la, la veracidad de la palabra, le doy mi palabra, la palabra oral, antes, eso es lo que se está, recordando aquí, perdón, si eso, como los, los, los abuelos, inclusive, los padres, antes, no, no hacían, no hacían nada, no firmaban nada, sino, le doy mi palabra, que eso va a ocurrir, entonces, eso es, porque la, en la Biblia, en documentos muy antiguos, se usa el, o sea, es la manera de filmar los pactos, eso, y ustedes deben saber, cuando, por allá en 1609, por allá, cuando antes de llegar los peregrinos acá, ya habían acordado, cómo iban a manejar este país, y, lo que iban a usar, en los principios, bíblicos, que ellos traían, ¿sí? Y eso llevó a una cantidad de, de polémicas, luego, por la cantidad, la diversidad de personas, que estaban aquí, pero esto es lo que se ha querido mantener, y la ley, está conservando esa tecnología, precisamente, para, para hacer valer, esas tradiciones, milenarias, llamémoslo así, bueno, muy, a mí me parece muy bonito, muy bonito, el, el término, el término que, es, que están usando allí, entonces, si me lo permiten, aunque, nosotros, digamos, me comprometo a esto, pacta, que, ¿sí? All those persons claiming by, by, through, or under, esto va a estar siempre allí, todas las personas, reclamando, que reclaman, por, a través de, o bajo, el subcontratista, entonces, estas, estas tres preposiciones, by, significa por, y está muy relacionada, eh, con, true, que es, a través de, o bajo, pero miren la, la implicación que hay allí, todas las personas, miremoslo en la siguiente línea, todas las personas, que reclamen, por, a través de, o bajo, el subcontratista, con respecto a los servicios, incluyendo, sin limitación, a cualquier empleado, subcontratista, eh, un supplier, sería, su administrador, el proveedor, el proveedor, el proveedor, eh, material man, creo que de pronto, fue un error, error mío allí, material, en realidad, debería ser solo material, material, o, labor, es el que, el que ejecuta la mano de obra, ¿cierto? Uh-huh. eh, trabajador, llamémoslo así, obrero, o cualquier otra persona, que reclame, por, a través del subcontratista, cada uno, sería un, proveedor, ¿qué quiere decir eso? mire, mire, desempeñado, cualquier parte de los servicios, mira lo importante de ahí para, ahí está, todo lo que se supone que hay, debajo de un subcontratista, ok, entonces está, el empleado, otro subcontratista, un proveedor, sus materiales, el material man, es el que, te trae el material, y te lo, fabrica, el, te lo fabrica en el sitio, por ejemplo, puede, alguien que dice, yo le voy a traer, el, cemento de mezcla, y tú, él puede llegar allá, como proveedor, y tomar el cemento, la arena, el agua, mezclarla, y entregarte el producto, hecho, pero tú le subcontrataste, que te hiciera, el, el mortero, se llama eso, o el cemento, para, entonces, ese es un material man, alguien que hace, no solo, no te trae solo los materiales, sino te entrega un material procesado, te lo arma, o te lo, si, entonces, todas esas personas, que pueden estar debajo de un subcontratista, él, al firmar, mira lo importante, él declara, que ninguna va a venir después, a colocarle, un, 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 a la propiedad, porque, vamos a decir que yo, soy el general contractor, aquí está Magna, y te contrata a ti, y tú traes 15 subcontratistas, pero yo no sé si tú les pagaste, si no les pagaste, no tengo acceso a los contratos tuyos, si son verbales, si no son verbales, si son familiares tuyos, si son desconocidos, y el día de mañana, alguno, o tú no le pagaste, o él, él dice que no le pagaste, y él, viene a, a donde Magna, decir, no me pagaron, y si no me paga usted, yo voy a poner un, si, entonces no puede, porque, tiene que ir es contra ti, no contra mí, porque yo ya pagué, no contra el dueño, porque ya pagó, entonces es un tema de justicia, y él aquí está declarando, dice, todas estas personas, quienes han desempeñado, cualquier, dice, any part of the services, cualquier parte de los servicios, que ya se especificaron, o ya sabe cuáles son, have been fully compensated, han estado, o han sido, totalmente, plenamente, compensados, por el subcontratista, de Magna, sí, entonces, a ellos ya se les ha pagado, no tienen que ir, ya, hay, hay una, hay una filosofía, que busca que las empresas, sean, eh, que tengan capacidad, que no vivan al día, sí, que está diciendo ahí, yo ya le pagué a los obreros, ahora, págame, sí, que como que haya ese, esa conciencia, de que uno, no está tratando de trabajar al día, es decir, que los contratistas, crezcan y puedan tener esa capacidad, de tener cierta operatividad, y cierta salud, entonces, estos documentos, quieren llevar también a que la gente, lleve sus empresas con un capital de trabajo, no se metan a hacer contratos, que estén por encima, de su capacidad, y entonces, comprometen el proyecto, comprometen la gente, que trabaja para, para ellos, entonces, es como decir, denme un anticipo, para yo ir a, a buscar, cómo le, le hago el trabajo, o sea, no, no es, están buscando que las, exacto, no están buscando, están buscando que las empresas operen, con cierto capital de trabajo, ¿no? y eso es lo que lo hace importante, aprovechemos este, esta explicación, para saludar a, a mucha gente, que está con nosotros, a Ernesto, a Carlos Julio, allá en, en el norte, en el frío, allá arriba de Nueva York, a, a María Rivera, está el handyman, a Bruno, a Raquel, a Mark, a Carol, a Johnny, mire, todas las mujeres, que nos siguen, a Lily, a Los Ángeles, a todas, a todos ellos, eh, un saludo muy especial, y sobre este tema, que, que aplica para, todos los negocios, porque todos los negocios, tienen contratistas, pero están, son muy pocos, los que se cuidan la espalda, como se, se maneja la construcción, ¿ves? Entonces, todo esto, es aplicable, transversalmente, a los negocios, y, 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 protegerse, de contratistas, que, mañana, quieran, eh, interferir en, digamos, con, con quien contrata, con el dueño, etc. Este es un ejemplo, muy interesante, de cómo se escala eso, a, a nivel, a nivel, eh, legal, ¿no? Entonces, aquí, se llega, a que el, contratista grande, protege al dueño, diciendo, le voy a pagar, tómele, pago, y el contratista, dice, yo ya pagué, paguen, más o menos, es así, ¿sí? Entonces, finalmente, todo esto es para proteger, al último, al obrero, al que, ¿sí? Porque nadie reclama por él, entonces, si el contratista dice, yo ya pagué, que no le ha pagado, él, mintió, aquí, sí, y ya la, la ley, puede actuar, sobre, sobre gente, que tiene mucho menos protección. Sí, no, excelente, eso de la ley, en Estados Unidos, es fascinante, la búsqueda de proteger, eh, sobre todo a los que pueden estar, en algún, en cualquier situación, de desventaja. bueno, eh, y, también, eh, se está declarando aquí, ni, neither, cuando encontramos la palabra, neither, es lo que corresponde a, ni, en español, y ese, ese, ni, va a estar, seguido de dos elementos, que no es, ni uno, ni el otro, pero, aunque en español, tenemos, el ni, ni, es la misma palabra, en inglés, se tiene, neither, y nor, cada vez que ustedes encuentren, neither, van a encontrar, luego, un nor, y esas, eh, ese, ese nor, va a estar separando, a las dos cosas, a las que se está refiriendo allí, entonces, ni el subcontratista, ni, en este caso, any supplier, ni cualquier, eh, proveedor, has, any right, no tiene, ningún, derecho, digamos aquí, no tiene, ningún derecho, a, file, any, mechanics, lean, or other, lean, tal vez ustedes conozcan esta palabra, y se dicen, ese file es como, eh, algo que uno vende en el computador, de, del archivo, si, pero, aquí tiene, una información, que tal vez ustedes la conocen, si, si es, si son de los que en abril, tienen que correr, para, para, hacer esta, esta actividad, perdón, esta actividad, en, relacionadas con los impuestos, voy a aquí, vamos a poner, vamos a utilizar este texto, completo, si, ni subcontratista, ni ningún proveedor, tiene derecho a, dice aquí, presentar un gravamen, si, presentar un gravamen, esta palabra, file, significa, presentar, pero, es la que usamos nosotros, para, file, our taxes, si, file, our taxes, es, presentar, nosotros decimos, presentar los, los, presentar los taxes, y el, y el contador los prepara, el contador prepara, en los impuestos, y uno los presenta, o el, o el contador, claro, el contador los presenta, en nombre de uno, pero el file, es presentar, si, entonces, y por qué, esa palabra, file, si, yo les decía, es la que encontramos nosotros, relacionada con los, porque, porque es más, asociado a archivar, exactamente, si, es decir, mire, queda, que quede allí, en su archivo oficial, que soy yo, quien está, presentando, esta declaración, y, algo que, que hemos aprendido con Jorge, es que, en realidad, así, se tenga, el mejor, el mejor, eh, contador, y, alguien haga un trabajo excelente, el responsable, siempre va a ser el empresario, por presentar, por cualquier, información financiera, que se vaya a presentar, somos nosotros, no van a venir a buscar a mi contador, me van a buscar, es a mí, porque yo soy, el que va a presentar, como para, para que se almacere, en su archivo, eh, alguna, algún documento, en este caso, una, una, mira que, sí, gravamente, bien interesante, la filosofía, de, de ese file, porque, por ejemplo, los impuestos, y, y yo, hago el file, y mis tags, si encuentran un error, sí, bien, pero si ese error es de nómina, van sobre todo, el que está implicado, porque, están hablando de personas, es decir, un error de nómina, quiere decir, alguien que no le hayas pagado, las cosas, ahí, ahí van hasta donde les toque ir, como, como, como perros, de, de presa, sí, entonces, mira aquí también, el mismo, la misma filosofía, o sea, todo va escalando, buscando, que la gente, más vulnerable, no, no se quede sin su pago, y esa es una pelea, muy grande, que damos, en la, en la asociación, y que creemos, que ese tipo de documentos, por eso lo presentamos, podríamos haber presentado, un contrato muy sencillo, podríamos, y esto es, pero queremos hacer el énfasis, de que la gente proteja su trabajo, haga un contrato, porque esto es basado en un contrato, si no hay contrato, pues no hay link, porque no hay nada, sí, entonces, por eso nos esforzamos, en explicar los contratos, y seguiremos, probablemente, otra sesión de contratos, donde miraremos, los 31 puntos muy rápidos, así sea como un glosario, para que entiendan, en todo lo que hay que pensar, pero, si tenemos un contrato chiquito, así sea de cinco líneas, puedo llenar, un derecho, a que me paguen, pero si no hay contrato, tampoco hay este derecho, a que me paguen, sí, pero también, todo contrato, adquiere derechos y deberes, entonces, si a mí me pagan, tengo el deber, de hacer justicia, en mi cadena, de trabajo, entonces, también la gente, que trabaje, para otros subcontratistas, y sabe, que está en la cadena, para ese quinto nivel, trate también, de, de esforzarse, por, legalizar su contrato, de hacer las cosas, porque esa persona, muy rápido, va a estar en la primera línea, muy rápido, en el sistema americano, entonces, si él tiene sus contratos, y este incumple, el, el que está arriba, se da cuenta, y si quiere crecer, le dice, venga, vamos a negociar ahora nosotros, y con contratos, ¿sí? Y, y ese, ese es, lo que nos, eso es lo que queremos nosotros, que la gente entienda, y promesa. Bueno, esta labor es muy, muy bonita, muy, muy, muy bonita, bueno, miremos, eso es lo que les queremos mostrar, en esta parte, pero sigamos, para que, para fortalecer el vocabulario, entonces, no puede, no tiene ningún derecho, a presentar, ninguna, un gravamen de mecánica, u otro gravamen, u otro gravamen, o cualquier, nota, o de intención, para presentar, tal gravamen, o hacer cualquier otro, o to make any other claim, o hacer, cualquier otra reclamación, with respect to, con respecto a, any part of the services, cualquier parte, de los servicios, performed against either, entonces, de los servicios, ejecutados, en contra de, either, este either, significa, ya sea, después de ya sea, después de either, vamos a encontrar la palabra, or, y está, ya sea, the property, la propiedad, y esa ya fue, definida, anteriormente, que es la dirección, por la cual está asociado, del servicio, or against the company, o, en contra de la compañía, o, magna, no, such liens, tales gravamen, notices, and claims, o, notas, o, reclamaciones, being preferred to, being referred to, siendo referidas a, o sea, a las cuales se está haciendo referencia, collectively, colectivamente, as, lean claims, reclamaciones de gravamen, and, individually, as, a lean claim, e individualmente, como una, un gravamen, una reclamación de gravamen. Sí, hay una cosa, muy, toco muy rápido, porque no es que haya tiempo, miren lo que dice ahí, o cartas de intención, porque antes de yo colocar, un, un gravamen, tengo que avisar, tengo, si usted no me paga, le voy a poner su link, o sea, yo no llego así de, y eso es otro tema, que por eso mucha gente pierde sus casos, porque, no, en Estados Unidos, la filosofía, es una filosofía, de arreglar los problemas, yo tengo que dar la oportunidad al otro, de arreglar los problemas, de, si, por muy extrema que sea la situación, por ejemplo, se supone que, alguien que va a ser arrestado, le dicen, deténgase, si, o sea, siempre, no importa cuál extrema, en Estados Unidos, tú no puedes llegar a demandar a alguien, sin, sin avisarle que lo vas a demandar, que hay una intención, en construcción, tengo la intención de romper el contrato, tengo la intención de colocarte, si, nuestra cultura a veces es de la sorpresa, no, 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 hagamos esto primero, antes de que se dé cuenta, y con eso, en, en, en construcción, no funciona así, hay que generar, cuando uno llega a la corte, de que ha intentado, con cartas, con todo, inclusive manda, la noticia, eso tiene, y las personas que estén interesadas, les, les mandamos, los formatos, sin ningún costo, para que los, los empiecen a entender, y a usar, y, eso, como la gente lee, que es legal, sabe, que la persona, tiene la intención real, es una amenaza, la intención real, de hacer ejercicio, de sus derechos, entonces, cuál importante, es que nuestra gente, entienda, todo este vocabulario, no le dé miedo, el inglés, porque muchas veces, estos formatos, es sólo poner el nombre, y firmar, y ya, pero, se está, haciendo el camino correcto, para ser escuchados, o sea, que nosotros, solamente conseguir el procedimiento, y firmarlo, nos estamos perdiendo, de lo que hay detrás de esto, la protección, y mire lo que hace Magna, Magna les entrega el formato, tome, llénelo, firme, lo vaya el notario, todo eso lo hacemos nosotros, porque entendemos, que es importante para nosotros, pero también, estamos protegiendo, la gente, que está debajo, de los subcontractos, y dándoles una, una puerta legal, para que el día de mañana, esas familias, reciban lo que les corresponde. Excelente, bueno, vamos a mirar, de aquí, una, una, una palabrita, que va a aparecer, todo el tiempo, dice aquí, de subcontractor covenants, el subcontractista, pacta, decíamos, aquí lo se entiende como, acuerda, on behalf of itself, en nombre de sí mismo, esta expresión, on behalf of, es, en nombre de, o en representación, de sí mismo, and of all suppliers, y de todos los proveedores, that neither subcontractor, nor any supplier, will file or make, que ningún, que el subcontractista, ni ningún proveedor, presentarán, o harán, or make, any permit, to be filed or made, or, no perdón, make or permit, no presentarán, o harán, ni permitirán, que se, que se presente, o se haga, si, any lien, cualquier reclamación de grado, me encontrará propiedad de Magna, o contra la compañía, si, es básicamente lo mismo, pero, con los proveedores, la gente que vende materiales, y, entonces, este, on behalf of, es en representación de él mismo, pero también, esa representación, o ese, ese poder que esa persona tiene, de representarse a sí mismo, debe extenderlo a todos los proveedores, para que ninguno de ellos, haga algo, haga algo en contra de la compañía, si, si no, si mostrará que no se le fuera a pagar, ¿sí? bueno, y, ya estamos, estamos terminando, dice, el subcontratista, on behalf of itself, and all suppliers, en representación de, o a nombre de, de él mismo, y, todos los proveedores, hereby, por medio de la presente, ¿sí? No vamos a, a ir al traductor para esto, pero sí, apréndanse, por favor, hereby es, por medio del presente, o por medio de la presente, ¿sí? Waves, any link, claims, exime, exime de, cualquier, no, renuncia a, en realidad, perdón, ese wave, tenemos que ceder, ¿no? ceder el derecho de hacer, eso es lo que implica el wave, cualquier, reclamación sobre, de, gravamen, que, que él, o cualquiera de ellos, pueda, hacer, con respecto, con respecto, con respecto, a los servicios, and releases, and forever dischargers, dischargers, libera, y por siempre, descarga, a Magna, y la compañía, sus afiliados, sus afiliados, sus sesores, imagínate, sus sesores, sus sesores, o sea, porque eso puede ser, 20 años, 15 años, lo que sea, que el día de mañana, se, se llegue a, hacer una reclamación, una demanda, o, unas cuentas, eh, etcétera, ¿no? Mira lo interesante, y, si nos extendemos un poquito, está bien, porque, esto es complejo, y la gente, ojalá lo vea varias veces, porque después, muchas veces, les pagan, 3 mil dólares, a un abogado, ¿sí? Para que les haga, y les explique esto, entonces, aquí ponen el video, cuantas veces quieran, y le van a perder el miedo, le van a perder el miedo, al documento, pero, si tú vas sobre la lista, que viene después, en Other Actions, vas a ver, todo lo que puede pasar, en la parte legal, y que tiene unos nombres, y unas responsabilidades, y que es muy interesante, que nosotros, en la construcción, y como empresarios, entendamos el significado, de cada una, de esas 10, 12, 15 palabras, si yo entiendo, el significado, de esas, 12, 15 palabras, entiendo, cómo pueden atacar, mi negocio, ¿sí? No, no todo es, cómo me demandan, no, una cosa es, una cosa es, que haya, un proceso, ante una corte, que es, un suite, y otra cosa es, que por ejemplo, tenga un bond, que es, que es, una compañía, que me entregó, una fianza a mí, para realizar algo, y entonces, esa compañía, llamémoslo de seguros, pues es una compañía, de fianza, va a venir contra mí, otra cosa fue lo que pacté, otra cosa son los, contratos que hice, otra cosa son promesas, que realicé, otra cosa fueron, cambios en esos contratos, otra cosa son los daños, que se hayan realizado, al ejecutar el contrato, otra, otra cosa son los gastos, que son reembolsables, y que me los deben, es decir, si yo entiendo, todo ese mundo, y me siento, entender eso un poquito, ya, veo, dónde y cómo, se puede ver, puede ver mi empresa, afectada por un contrato, de construcción. Pues sí, esos son los términos, que queríamos, precisamente enfatizar, creo que nos faltó, este judgements, pero quisiera repasarlos, para la parte mía, del inglés, entonces, a cualquiera de sus sucesores, afiliados, sucesores, y asigna, y, y la propiedad, y la propiedad, de cualquiera, que es este assigns, dice, descarga, eso son, los asignados, son sus sucesores, o por ejemplo, yo nombro a alguien, le doy el poder, de administrar ese edificio, o, o le estoy diciendo, usted me representa, o, yo asigno a alguien, que va a estar a cargo de eso, asignado, bueno, yo la, francamente, me había enfocado, en los que habíamos, querido, o sea, en estos 12, en estos otros, y había pasado por las 12, entonces, los sucesores, y asignados, and the property, y a la propiedad, porque eso es lo que se está protegiendo, el trabajo, de cualquiera de las, de cualquiera, y todas, las otras acciones, suits, que son los, las demandas, ya, estadística, los procedimientos, judgments, judgments, son juicios, usualmente expertos, yo contrato a un ingeniero, y entonces, él hace, un judgment, de algo, y dice, es que tal, 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 como decir, el trabajo, el trabajo no estaba bien, porque el material, porque esto, por lo, entonces, eso se llama, un judgment, ah, bueno, deudas, recuerden, deudas, cuentas, bonds, que son las, las fianzas, las fianzas, las fianzas, son fianzas de respaldo, la última vez, son fianzas de respaldo, son como, fianzas de respaldo, son las que están, están atadas, al cumplimiento de, de algo, compañías de seguros, pero que a diferencia, de los, seguros, como los conocemos, en nuestros países, ellos, reciben, un porcentaje, del valor del contrato, por otorgar la fianza, sí, bueno, entonces, los pactos, contratos, que ya se hablaron, promesas, variances, que son los cambios, o como decir, las variaciones, los daños, los gastos, reclamaciones, o demandas, de cualquier, of any kind, whatsoever, esta palabra, whatsoever, que se ve como larga, está compuesta por, in, so, ever, significa, de cualquier, de cualquier manera, y hay una explicación, pero, no pensábamos, llegar hasta allí, puedes solo terminar, terminar la idea, ya sea, arising in law, o in equity, ya sea, que aparezcan, en ley, o en, como lo traduces tú, como que aparezcan, en ley, o, o digamos, en, lo sentido común, o sea, como en, lo lógico, como en la igualdad, como en, ese equity, es como eso, como en equidad, como en, o sea, como, me suena súper lógico, que es así, mejor dicho, o sea, la ley dice que es así, o, se cae de su peso, como dirían en algunos países, de que es lo lógico, si, eso, ese es el sentido de equidad, sentido común, en el sentido lógico, que el subcontratista, o cualquier, proveedor, alguna vez, haya, eh, haya tenido, o puede, ahora, en el, o en el futuro, a ver, eh, hacer, en contra de, o tener en contra de la, de la compañía, bueno, yo creo que podemos, podemos, bueno, esto es, esto es una, esto es un ejercicio de eso, entender el inglés, y entender el por qué, y no tratar de memorizar la palabra, sino lo que hemos hecho, con todas estas sesiones del inglés, es tratar, de que la palabra se asocie a algo, y que la gente pueda memorizarla, eh, hay testimonios, de gente que, ya, está, eh, viendo resultados, con estos procesos, en sus trabajos, testimonios maravillosos, que algún día, les compartiremos, en una sesión así, en vivo, bueno, obviamente, un saludo a la gente, de Fundamental English, a nuestra gente, del Onestad Community College, el segundo college más grande, de los Estados Unidos, que, hace posible, que todo esto ocurra, así que, Alex, gracias, desde, desde la organización Magna Group, desde Texas Hispanic Construction Association, y, desde esas, ya, 40 mil vistas, que tenemos, en nuestras sesiones de inglés, así que, un abrazo muy grande, y, que todos tengan un, que todos tengan un,